¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas gracias Baranquilla! ¡Suscríbete! Somos la Corporación Aprofesional, herederos de Luis Edeca, de Mariela Baja Bolívar. Para nosotros es mi honor y una gloria estar hoy aquí y en este gran universo, júno es la noche de Dios. Reunitamos a que se porten de este espacio, que se utilice, porque estamos hoy. ¡Nuestra escena! ¡Lerero! Pero también tenemos que ir a nuestros ríos y a todos esos cuerpos de agua que bañan nuestro territorio. ¡Ciérrale! ¡Equipipo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!